Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a una nueva edición informativa Unirío TV Noticias, como siempre, contándoles todo lo que acontece en nuestro campus universitario. Vamos a comenzar por lo primero. Ayer martes, nuevamente, hubo reunión, hubo sesión del Consejo Superior con diversos temas, todos de índole universitaria. Vamos a reflejar uno de ellos y es el reclamo que se sumó al Consejo Superior por el allanamiento que sufriera un docente universitario, más concretamente estamos hablando de Carlos Rang, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Esto generó profundo malestar, gran preocupación en toda la comunidad universitaria, por eso es que se llevó este malestar y este reclamo hacia justamente la sesión de Consejo Superior. Vamos a dialogar con Ernesto Cerda, Secretario Adjunto de la Asociación Gremial Docente. Esto fue un reclamo que legó la Asamblea, la Asamblea Docente, en el día de ayer, producto de los hechos que son de público conocimiento, entre otras cosas. Es lo que la Asamblea definió, es solicitarle al Superior que haga propio el comunicado del Observatorio de Derechos Humanos a través del que redactó el mismo viernes a través de su Consejo Consultivo. ¿Podrías decirnos qué análisis hicieron desde AGD? Coincidir con el documento, un repudio total a las acciones que, como decía recién en la Asamblea acá del Superior, lo vemos como una intimidación a todas aquellas personas, referentes sociales, referentes sindicales, que alcen una voz en contra de las políticas de este gobierno. El reclamo, la interpelación, como decía recién, a un legislador que fue votado por la ciudadanía para elegirle a favor del pueblo, nunca puede ser considerado un hecho delictivo. Ni siquiera está tipificado el escrache como hecho delictivo, pero en este caso fueron reclamos, reclamos dentro de lo verbal y de lo razonable. Por lo que se evidencia hasta el momento, porque además no se ha accedido todavía al expediente de la causa, un hecho que para este tipo de situaciones es complejo y demora los análisis de manera esprofesa. Es importante entonces que se viralicen estos casos, que se hable del tema. Sí, sí, seguro. Se está dando en diferentes lugares y están saliendo a la luz lo que tenemos que tratar de hacer a través también de los medios de comunicación y hacerlo aún más visible. Salimos del Consejo Superior y nos trasladamos a lo que fue la firma de un convenio en horas de la mañana entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y su Consejo Social con el Consejo Económico y Social de la Municipalidad de nuestra ciudad. El motivo fue el Hackathon 2024, que es el Hackathon 2024, lo decimos, es un evento de propuestas innovadoras para contribuir al desarrollo de una cultura de la innovación con compromiso social, económico y ambiental con la participación de distintos estudiantes de nivel medio de la ciudad. Justamente se había celebrado pocas horas atrás un viaje hacia la Escuela de San Francisco de Asís de nuestra ciudad de Río Cuarto, justamente como para entrar más detalladamente en la organización de lo que va a ser este evento, repetimos, el Hackathon 2024. Hablamos en primera instancia con Antonia Ojero, quien es responsable del Consejo Social por nuestra Universidad. Es un poco la cooperación y la promoción institucional de actividades en conjunto que estamos haciendo entre la Universidad y el Consejo Económico y Social de la ciudad de Río Cuarto. Si bien el Consejo tiene representantes de nuestra Universidad allí, que ya hace un año que estamos trabajando, es un poco institucionalizar ciertas líneas de trabajo que tienen que ver con actividades sociales, en líneas como educación y otro tipo de actividades de investigación y colaboración mutua. En estas líneas de educación, ¿qué temáticas se abordan o qué proyectos hay? Bueno, hay uno de ellos, es el Hackathon que se va a hacer ahora en la 90 Exposición Rural, que participa justamente el Consejo Económico en conjunto con la UBT de acá de la Universidad y la Secretaría de Extensión. Ese es un trabajo conjunto con las instituciones educativas de la ciudad. Y aparte, en otras problemáticas que son de interés común, como es las problemáticas ambientales de la ciudad, también estamos trabajando sobre un informe que hicimos en conjunto con el Consejo Económico y Social en base a indicadores del secreto del Consejo y experiencias y antecedentes de nuestra Universidad. ¿Cuál es la revelación que realizan de la participación de la Universidad en este Consejo que está integrado por otras instituciones de la ciudad? Bueno, yo creo que es muy positivo, de hecho, que la Universidad es una de las instituciones casi más importantes de la ciudad, junto con todas las otras que integran el Consejo Económico. Es un espacio de acuerdos, de diálogos y justamente de concretar líneas de acción que son problemáticas comunes a toda la ciudad. Compartimos allí entonces las palabras de Antonia Ojero. Vamos a hacer lo propio ahora con quien es la responsable del Consejo Económico y Social de la ciudad de Río Cuarto, Irma Ciani. Esto nos decía. El convenio que hoy vamos a firmar es un protocolo de trabajo para un trabajo conjunto que vamos a hacer y que es la puesta en marcha de la tercera edición del Hackathon, que es un concurso de propuestas innovadoras que vamos a llevar a cabo este fin de año, bueno, en el mes de septiembre, mejor dicho, en el predio de la Rural, en nuestra carpa auditorio. Así que, bueno, eso sería uno de los temas que hoy nos reúne acá, que sería la firma de este convenio. Y además de la organización de este Hackathon, ¿qué otras líneas de trabajo tienen? ¿Qué proyectos? Bueno, nosotros con todos los representantes, los consejeros representantes, especialmente con los representantes de la universidad, con la doctora Ollero, venimos llevando un proceso muy interesante en cuanto al cuidado ambiental. Estamos a punto de dar a conocer un informe que hemos hecho en forma conjunta, pero donde la doctora Ollero nos ha orientado, bueno, con mucha maestría, digamos, tratándose de ella. También estamos trabajando en otras cuestiones que hacen a la tarea del Consejo. Por ejemplo, vamos a participar en una cumbre de políticas públicas, en una precumbre de políticas públicas en Tucumán, donde somos coorganizadores. Nosotros tenemos la Secretaría Ejecutiva del COFES, que es un paraguas nacional, digamos. El COFES es el Consejo Federal de Consejos Económicos y Sociales. Ahí nos reunimos todos los consejos que funcionan en el país. El COFES es coorganizador de la precumbre de políticas públicas que se va a hacer en Tucumán y posteriormente la cumbre propiamente dicha que se va a realizar en la ciudad de Córdoba. También el Consejo Social de nuestra universidad está al aguardo de todo un trabajo de relevamiento que el Consejo Económico y Social ha venido realizando en barrios de la ciudad, determinándolos por cuadrantes. Sí, específicamente lo venimos trabajando con Antonia, que es trabajar en forma conjunta y en lo que nosotros podamos aportar o podamos articular con el Consejo Social Universitario en los distintos trabajos y en las distintas, digamos, propuestas que se hacen en los distintos cuadrantes donde va a funcionar el Consejo Social Universitario o de la universidad. No todos los barrios que están en esos cuadrantes tienen las mismas necesidades y tienen las mismas propuestas. Entonces lo que vamos a hacer es articularnos muy bien y ver de qué manera lo que produce el Consejo Económico y Social le sirve al Consejo Social Universitario. Bien, entonces teníamos allí la palabra de ambas organizadoras, de ambas responsables, por un lado Antonio Jero, de lo que es el Consejo Social de nuestra universidad y también la palabra de Irma Siani representando al Consejo Económico y Social de la ciudad de Río Cuarto. En ediciones sucesivas estaremos cubriendo oportunamente todo lo concerniente a este Hackathon 2024. Por ahora les proponemos una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. ¡Suscríbete al canal! 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 radio abierta, ambas propuestas, ambas herramientas generadas y coordinadas por lo que es el gremio docente y también el gremio no docente de nuestra universidad con el acompañamiento de alumnos y graduados. Todas estas herramientas, todas estas medidas con el afán de visibilizar la grave crisis educativa por la que atraviesa nuestro país y por lo cual mañana se espera un contundente paro en el día justamente de lo que es el paro nacional educativo del jueves 23 de mayo. Vamos a ver el primer informe que realizaron nuestros compañeros de trabajo con las voces que se hicieron presentes justamente tanto en el abrazo solidario frente a la biblioteca como así también en la radio abierta. Sí, una de las tantas acciones que se vienen desarrollando desde la marcha que tuvimos el día 23, también ahora la propuesta de AGD respecto del abrazo simbólico a la biblioteca que es un ícono de nuestra universidad. Creo que son todas acciones que vienen conjuntamente a visibilizar la situación que estamos atravesando como sistema universitario nacional. Si bien hay algunos anuncios que suenan un poco prometedores, aún no hay novedades en ese sentido. La importancia de que se unen docentes, no docentes, estudiantes y distintos sectores educativos también. Sí, por supuesto, porque tiene que ver también con salarios, tiene que ver con las paritarias, tiene que ver con la obra pública de la universidad que en nuestro caso también está paralizada. Así que es mucho más amplio que un presupuesto para gastos de funcionamiento. Si bien comentaba recién que hay algunos anuncios prometedores, ¿cómo ve el panorama? Bueno, precisamente es muy dinámico y a partir del comité ejecutivo del CIN, que está en estado permanente, en contacto todos los rectores que lo integran. Nosotros como universidad estamos formando parte. Bueno, estamos expectantes frente a las novedades, pero como bien decía yo recién, es mucho más amplio, mucho más profundo todo lo que tiene que ver con el sistema universitario nacional. No pasa solamente por un refuerzo para gastos de funcionamiento. Justamente, un abrazo, una de las acciones físicas más humanas que existen. Por la alegría o por la tristeza nos abrazamos, por lo menos en esta parte del mundo, en otros lugares son más reticentes. Y deseamos con los compañeros y las compañeras abrazarla a ella, a la Universidad Nacional de Río Cuarto, a nuestra uni nacional, pública y gratuita, aún a pesar de todos los riesgos que está corriendo, ya que ella tanto nos ha abrazado a nosotros, ¿no? A nosotros, a nosotras, como estudiantes, como trabajadores docentes, no docentes, como graduados, como comunidad toda. ¿Hemos pensado acaso qué sería Río Cuarto sin la Universidad Nacional de Río Cuarto? Seguramente no sería este Río Cuarto. Así que, como está en riesgo, como está absolutamente todo en peligro, desde el funcionamiento diario de todos los riesgos y también están por lo menos en lo que antes creíamos una garantía, una certeza, una certidumbre, que es el salario digno, que es el salario digno. Acá estamos. Hoy abrazándola, mañana será día de paro. Y el plan de lucha continúa con todo el frente sindical de las universidades. Exacto, Rosa, te agradezco la mención. Eso es una gran fortaleza, que no sea una lucha dividida, sectorizada. Acá la lucha tiene que ser una y es por la defensa de lo público. En este caso, la educación, pero también la salud, todo lo que involucre el bien del pueblo, de los sectores a los que este gobierno parece tenerle mucho desagrado. Los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados y jubiladas, la población más vulnerada. Entonces, ahí estaremos continuando este plan de lucha. Y como vos bien dijiste, por suerte es en un frente, en un frente sindical universitario, donde estamos todos los trabajadores, que es lo que nos une el laburo diario, cada quien haciendo lo suyo, tanto no docentes como docentes. Y un pedido desde lo más profundo de nuestro ser de trabajadores, porque también hemos sido en algún momento y seguimos siendo eternamente estudiantes. Necesitamos que los estudiantes, que los jóvenes, que los graduados, encabecen esta lucha, porque es su tiempo histórico. Estaremos respaldando, pero necesitamos esa incorporación. Realmente creo que esto es una necesidad, una demostración de que lo que dijimos ayer en la asamblea, en la cual tenemos que permanecer unidos todos los sectores de la universidad. Bueno, nosotros ayer todavía no teníamos definido esto, pero cuando ayer hablé con Florencia, estuvimos trabajando para el día de hoy. Y bueno, acá estamos presentes también todos los no docentes, alumnos y obviamente los docentes. Creo que tiene que ser símbolo de que mantenemos la unidad de todos los trabajadores y todos los alumnos de las universidades. ¿Las actividades continúan? ¿El plan de lucha continúa? Sí, sí, sí. Había una actividad de visibilización para el día de hoy, bueno, lo estamos haciendo hoy acá y mañana obviamente continúa con el paro sin asistencia y lugar de trabajo por 24 horas, que va a ser masivo, por lo que tenemos conocimiento en todas las universidades, va a ser masivo. ¿Y hay apoyo de distintos sectores a estas actividades de visibilización? Sí, también he visto acá algunos compañeros de otros sindicatos docentes que están presentes y a nivel nacional también se están adhiriendo los distintos gremios de educación y va a ser un paro de la educación en general, por la educación pública. Compartíamos allí algunas de las voces presentes y vamos una vez más a realzar las que son las principales medidas de protesta, por ejemplo, el presupuesto para todo el sistema universitario y no solamente para la Universidad de Buenos Aires, también la recomposición salarial, también la restitución del FONID, que ningún trabajador y ninguna trabajadora estén por debajo de la línea de pobreza. Por supuesto, también un fuerte reclamo por la situación críptica que atraviesa la mutual de la Universidad Nacional de Río Huarto. Por supuesto, estamos hablando de ASPURT. Compartimos ahora el segundo informe realizado por nuestros compañeros de trabajo. Sí, un abrazo cargado de sentido, de preocupación y de solidaridad por la educación pública, por el sistema educativo público nacional, por todo el sistema público argentino que involucra no solamente la educación, también la salud. O sea, es una preocupación amplia, manifiesta, contundente, a favor del fortalecimiento de todo el sistema público de la República Argentina, el cual históricamente ha estado sosteniendo porciones del bienestar de la población argentina. O sea, en definitiva, es una preocupación también por el bienestar del conjunto del pueblo argentino. Bueno, y específicamente en relación al sistema de educación superior, que no solamente son las universidades, bueno, un rechazo al desfinanciamiento de las universidades públicas que este gobierno viene infligiendo desde hace tiempo. Y también la preocupación por el deterioro salarial de los trabajadores. Y que, bueno, lo vemos con mucha preocupación porque pone en riesgo a la propia universidad pública. Y se remarcaba la necesidad de aunar esfuerzos y mantenerse unidos los distintos sectores en esta lucha. Así es, es una lucha conjunta, no es una lucha sectorial, excede incluso al sistema de educación superior. Hoy hay un programa, digo, económico que lo está sufriendo la mayoría del pueblo argentino. Y por ende, en efecto, no tiene que ver solamente con la lucha sectorial, más allá de que hay una especificidad en torno al presupuesto universitario, pero es una lucha mucho más amplia. Es una denuncia, ¿no?, que hoy estamos haciendo respecto de la gravedad de la situación. Bueno, creo que es muy importante porque también es, dentro del colectivo de trabajadores sistémicos, venimos haciendo muchas actividades para visibilizar el conflicto, no solo de la universidad, sino del sistema científico. Y creo que esto es muy importante porque permite visibilizar dentro de la universidad lo que está sucediendo. Y a todos los actos de la universidad, estudiantes, no docentes, graduados y docentes, creo que es muy importante poder acompañar en estas actividades que es forma de poder defender nuestra segunda casa, que es la universidad, en donde acá confluimos y es parte de nuestra vida, digamos. Y en este sentido, ¿cómo ves la situación de la Universidad Pública Nacional? Bueno, creo que estamos en una situación muy crítica por dos cuestiones. Primero, por el presupuesto universitario que tenemos hasta junio. Segundo, por cómo están los salarios de nuestros docentes y no docentes. Y tercero también, ¿qué va a suceder con todas las infraestructuras que han quedado paradas? Nosotros acá, en el pabellón 5, teníamos parte del Construir Ciencia, que era un edificio donde iba a hacer una gran cantidad de inversión, donde se iba a poder construir varias investigaciones transversales, digamos. Entonces creo que esta situación es muy crítica, tanto para la universidad como para el sistema de ciencia y tecnología, porque confluye todo en la universidad. En la universidad, además de hacer docencia y extensión, también hacemos investigación. Entonces creo que atacar a la universidad es también atacar al sistema científico y viceversa. Es lo menos que podemos hacer como educadores y como también estudiantes de la universidad. Yo tengo mi hijo que está estudiando acá, mi esposa estudió también acá. Y nos parece que este acto de solidaridad que tenemos que tener con nuestra universidad no es solo por los que estuvimos, sino por los que vendrán. Y sería una falta ética muy grande y una inmoralidad de todos aquellos que han pasado por la universidad de forma gratuita y que han podido cursar y graduarse acá y hoy no estén acompañando y defendiendo esta misma institución para los que vienen. Me parece que como ciudadanos y ciudadanas y políticos, seres políticos que somos, tenemos que hacer acto de presencia, en este caso por la universidad. Y paralelamente también con lo que aconteció con un docente de esta universidad que fue vilmente amenazado, amenazado y llevado a la justicia por practicar actos de justicia precisamente. Frente a un legislador que nos está dando la espalda a toda la comunidad de esta ciudad y en general tomando decisiones que no favorecen de ninguna manera a la ciudadanía. Y una lucha que alcanza a todos los sectores educativos de la educación pública. Todos los sectores educativos y nos preocupa mucho también la situación de los jubilados y jubiladas, educadores pero en general. Y el hecho de mañana que tengamos un paro nacional y que vuelva a nuclear, como hacía mucho tiempo, a todos los niveles, desde los niveles iniciales hasta el universitario, me parece que es un signo muy importante de este tiempo para tomar en cuenta conjuntamente con lo que está sucediendo en todas las provincias. Hay un levantamiento, hay un cansancio, hay un hastío y nosotros no podemos estar ajenos a eso. Los educadores somos los que ostentamos el monopolio del pensamiento crítico, se dice. Bueno, esta es una manera de poner en práctica ese pensamiento crítico y ayudar y acompañar a la comunidad y a la ciudadanía que pueda tomar también el mismo camino y las mismas decisiones y ponerle freno a este atropello que está viniendo desde el gobierno nacional. Y con esta información nosotros nos despedimos en esta ocasión hasta el día lunes, mañana jueves 23 de mayo. Como bien reflejamos, habrá paro nacional educativo en todo el país. Todas las casas de estudio se están justamente acoplando a esta medida con el acompañamiento también de los distintos gremios de la ciudad, la provincia y la nación. El viernes, por lo tanto, tendremos nueva colación y no será una más. Por cierto, vamos a tener la colación de grado y posgrado número 300, por lo cual nuestras cámaras estarán reflejando todo lo sucedido allí en el aula, en el escenario de todas las colaciones de grado que se realizan en nuestra universidad. Estamos hablando del aula mayor José Alfredo Duarte. Nos reencontramos entonces el lunes. Tengan todos y todas una excelente jornada. Gracias por ver el video.